Hola gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo tutorial, a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a texturizar, a pintar nuestros terrenos en Unity. El terreno en Unity es uno de sus puntos fuertes, es muy fácil de hacer, muy fácil de modelar, por cierto si os habéis perdido el vídeo de modelado de terrenos os va a salir por aquí arriba o por aquí, nunca sé por dónde, una tarjetita para que podáis verlo antes que este porque creo que os va a venir muy bien. Si no queréis verlo, si ya lo habéis visto, si ya domináis ese tema, vamos a ver la texturización de terrenos, vamos a empezar eso sí, de forma básica, vamos a dar nuestros primeros pasos porque en este canal ya sabéis que vamos a ir de forma progresiva de principio a fin, desde lo más básico, lo que vamos a ver hoy, hasta las técnicas más avanzadas que vamos a ver en vídeos posteriores. Dejadme eso sí, antes de empezar, que os aclare que yo en este proyecto ya tenía añadidos algunos packs gratuitos que os voy a dejar por supuesto el enlace en la descripción, uno que se llama Rock and Boulders, que son rocas que podéis utilizar directamente en Unity y otro que utilizamos también en el tutorial anterior en el que esculpíamos el terreno que se llama Terrain Tools 2, que también es gratuito, es del propio motor gráfico de Unity y que podéis utilizar teniendo ya algunas texturas y un extra de pinceles para modelar y texturizar, os lo recomiendo, como digo son gratuitos y vais a tener el enlace ahí abajo en la descripción para añadirlos a cualquier proyecto y de verdad que lo vais a agradecer. Y para empezar ya, sin alargarme demasiado, vais a ver también durante un minuto la tableta que voy a utilizar para trabajar, que es algo que también os puede interesar mucho. Bueno gente, os voy a enseñar cómo voy a trabajar antes de empezar para que entendáis un poco el hardware que utilizo, que es algo de lo que vamos a hablar en próximos vídeos. Voy a utilizar esta tableta, es una tableta gráfica con pantalla de 16 pulgadas de la marca Artisul, marca que por cierto últimamente ha mejorado muchísimo. Luego, otro día os voy a enseñar esta otra, que es la que utilizo en el estudio, que es una Huion de 22 pulgadas con una pantalla QLED estupenda y os enseñaré algunas tabletas de mesa mucho más sencillas, mucho más baratas para que podáis trabajar a gusto. Voy a fijar la cámara para que veáis un poco cómo funciona, porque algunos probablemente no conozcáis a fondo este hardware y como digo, en otro vídeo ya os explico y os hago un tutorial del tipo de tabletas que vais a necesitar para hacer este tipo de cosas. Bueno, pues como veis es una pantalla interactiva con la que yo puedo modelar, voy a hacer un pequeño ejemplo de terreno y utilizando los atajos de teclado de mi Mac, de mi Macbook, pues voy esculpiendo, veis ahí el relieve, como se ve. Esto tiene sensibilidad a la presión, veis que si yo voy apretando más se hacen líneas o se hacen relieves mucho más profundos y bueno, la verdad que es muy muy cómodo trabajar así porque si bajamos por ejemplo, voy a hacer un zoom grande en el terreno, si trabajamos pues es prácticamente como dibujar con un lápiz, puedes hacer líneas, voy a poner un pincel duro en este tamañito, veis, le voy a bajar un poco la opacidad, puedo hacer líneas muy precisas como si trabajase con un lápiz sobre un papel. Súper preciso, súper cómodo y bueno, funciona muy muy bien. Como digo, esto lo vamos a ver en otros tutoriales pero quería que lo vierais porque yo voy a trabajar ahora algo de relieve en un terreno para enseñaros más adelante pues cómo se trabajan las texturas en Unity. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, vamos a esculpir este terreno rápidamente, por supuesto vosotros lo estáis viendo de forma acelerada, aunque la verdad que es un terreno bastante sencillo que no ha tardado mucho. Voy a hacer una cosa bastante peculiar que es nada más y nada menos que demostraros algo que no hay que hacer y es lo que estáis viendo aquí en esta especie de tubo, sé que la pantalla se mueve muy rápido por el proceso acelerado, pero vais a ver ahora un tubo que voy a esculpir que es una especie de montaña que sería el equivalente a un cañón muy cortado con paredes muy verticales y esto es algo que nunca hay que hacer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la textura queda muy estirada y cuando empecemos a jugar, a ejecutar este juego, lo vais a notar, la textura se ve feísima y como digo, es algo que nunca tenéis que hacer. Esto lo tenéis que intentar modelar siempre en alguna aplicación 3D que os permita hacer un buen texturizado y que la textura quede bien porque si no vais a ver lo horrible que queda. Quería que vierais el ejemplo porque al modelar el terreno siempre tenemos esa tentación de modelarlo todo, ya que es muy fácil, pero tenéis que intentar tratar esto como objetos y no como terreno porque el terreno cuesta mucho de renderizar y tenéis varias ventajas. Primera, que vais a poder optimizar mejor el número de polígonos. Segundo, las texturas no se van a ver estiradas y tercero, vamos a evitar que esa textura del terreno se vea muy repetida cuando vemos algo de lejos. He esculpido el terreno y con algunas rocas que podéis ver aquí que venían en un pack gratuito que he colocado a modo de adorno. Vamos a empezar a texturizar. Vamos a seleccionar Paint Texture y nos sale esta nueva opción que es editar las texturas del terreno. Nos olvidáis añadir, vais a elegir las texturas ya preparadas como capas. No os lo recomiendo porque los valores que trae por defecto a mí no me gustan nada. La verdad que hace que todo sea un poquito incómodo y sinceramente a mí no me acaban de convencer. Por ejemplo, veis, así es como lo pone por defecto. El normal map está exagerado, veis que se ve feísimo, como una especie de brillo metálico horrible que habría que toquetear aquí un poco en los valores y la verdad que a mí no me acaba de gustar. Ahora tengo otra opción que es Remove o Replace, así que la voy a quitar y voy a hacer una nueva capa. Voy a dar a Edit, Create y voy a buscar una textura que me convenza más o menos. A ver si encuentro algo por aquí, esta me gusta, hago doble clic y me pone directamente la textura en el terreno. Si doy aquí, en este cajón me va a poner la misma textura, pero veis que tiene las opciones vacías. El Mask Map no lo vamos a utilizar, ¿vale? Es una máscara para el mapa que solo funciona en el Universal Render Pipeline o en el HDRP, o sea, el High Definition Render Pipeline, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Vamos a abrir un nuevo proyecto, no lo vamos a abrir, pero como si lo hiciéramos, yo estoy trabajando en un proyecto 3D en vacío. Tenéis el High Definition y el Universal Render Pipeline. Este es el paso siguiente, digamos, es más evolucionado que el 3D normal y este es el tope de la visualización en cuanto a la luz, reflexiones, etc. ¿Vale? Es muy costoso renderizar un proyecto de este estilo. Este también, pero menos. El más básico es el 3D. Lo bueno que es que Unity es muy flexible y a este proyecto 3D le podrías añadir todo lo que define a estos otros proyectos en cuanto a reflexión de la luz, pero en el momento en que tú quieras y en ciertas partes. ¿Vale? Yo por eso prefiero manejarlo yo por mi cuenta, es algo que tendremos que ver más adelante, pero si queréis un juego que sea, digamos, escalable a los aparatos, a los dispositivos más modestos como móviles, ordenadores antiguos, tablets, etc. Tenéis que elegir este. ¿Por qué? Porque luego siempre podéis subir a estos, pero no lo podéis hacer vuelta atrás y si queréis hacer una versión que pueda mover cualquier máquina, es mejor añadir que no intentar quitar, que es algo que no vais a poder hacer. Dicho esto, vamos a ponerle un normal map a esta textura, la selecciono, selecciono normal map, le puedo dar a select y me abre esta ventana o lo puedo buscar, vamos a ver que cierre, en el proyecto, a ver cuál es esta roca que yo quiero utilizar, si está por aquí, sí, y parece que no la encuentro, a ver, bueno, parece que no está por aquí, si sabéis la carpeta donde está situada, pues le podéis dar ahí y arrastrar, sencillamente, y si no, pues la buscáis en esta ventana de diálogo que os sale, que la veréis inmediatamente, es esta de aquí, ¿vale? Como digo, el max mask map, como me cuesta decirlo, no va a servir para nada. Vamos a, veo que está muy, muy, muy repetida, así que el tamaño lo vamos a cambiar a uno, vamos a ponerle 6, por ejemplo, a ver qué tal, damos a play y ya tenemos nuestra primera capa y nuestro terreno con una textura. Podéis ver que lo que os comentaba de que en esa montaña se ve muy estirada la textura, pues es totalmente verdad. Bueno, ya tenemos un terreno, veis que la textura disimula también ese exceso o ese poco detalle que tenía el terreno, pues se ve un poco disimulado, aunque se ven algunos picos por ahí y tal, por eso os digo que en las montañas siempre es mejor texturizarlas y modelarlas en una, en un programa externo a Unity porque modelado ya veis que se ve un poco raro. Está bien hacer algunos relieves, pero como veis la textura se repite demasiado cuando se ve de lejos, se ve muy repetida, obviamente se ven más pequeños los patches, patches son digamos los pasos o lo que se repite cada cuadradito, que es la textura de un material y pues se nota mucho la repetición y queda bastante feo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a salir del editor, ya vemos que nuestra primera textura está bien aplicada y para arreglar eso de la distancia, si son cosas a las que no os vais a acercar mucho, hay un método muy fácil que es la misma textura que tenemos, la vamos a, vamos a dar a editar, vamos a crear una nueva, vamos a volver a seleccionar esa misma textura, esto es un pequeño parche, pero bueno, para hacer una cosa un poco sobre la marcha y básica, creo que va a valer bastante bien. Vamos a tener una segunda textura, ¿veis esta línea azul? Bueno, pues eso quiere decir que tengo seleccionada la primera, vamos a seleccionar esta segunda, vamos a aumentar el tiling a 20 por ejemplo, es decir, la vamos a hacer mucho más grande o dicho de otra manera que se repita menos, vamos a seleccionar el normal map, nos volvemos a ver si la encuentro otra vez y sí, está seleccionado y sobre nuestro terreno, en las cosas que tenemos lejos y que no vamos a ver, vamos a pintar con esta nueva textura, ni más ni menos. Tengo un pincel muy, muy pequeño, así que voy a aumentar el tamaño y la opacidad también para no eternizarme y veis que teniendo una misma textura, como digo, siempre que no nos vayamos a acercar, porque entonces pasaría lo contrario, que cuando estuviéramos cerca de esta montaña, veríamos que tiene muy poco, una textura muy estirada, muy pequeña, pero bueno, para ver cosas de lejos está bien, hay métodos que hacen que nuestra textura cuando estemos a una cierta distancia, pues se vea más o menos pequeña, hay plugins, hay ciertas cosas que hay que programar para conseguir este efecto de forma automática, pero si no podemos hacer eso, o tenemos un poquito de prisa, pues aumentamos el tamaño de nuestra textura y que no se vea, conseguimos que no se vea tan repetida, por supuesto estoy utilizando una misma textura, si yo estuviera trabajando en este tipo de terrenos, que no fuera solo un terreno de ejemplo, pues lo que estaría haciendo es utilizar varios tipos de roca, poner algo de hierba, en fin, texturizar de otra manera, pero para un ejemplo yo creo que esto vale más que de sobra, vamos a darle otra vez a play, va a tardar un poquito, porque va a renderizar esta nueva textura, recordar que cada textura que pongamos, pues se va a ver, va a ralentizar el proceso, es más proceso, vale, pasamos por nuestro arco, que bien se vería chicos este arco en realidad virtual, en lugar de verse en una pantalla estaríamos viendo ahí un arco gigantesco, bueno veis que las montañas de esta forma se ven mucho más naturales, ya no se aprecia esa repetición de la textura, habría por supuesto que calcular el tamaño y esto lo podéis hacer de una forma muy muy sencilla, vamos a añadir ahora otra textura, no quiero que este vídeo se haga increíblemente largo, así que vamos a ir rapidito y vamos a crear otra textura, damos a editar, creamos y vamos a elegir, pues que diría yo, a ver, a ver, a ver, una textura como de arena, creo que esta me va a gustar, vamos a probar un poco, a ver, no, estaba pintando con la anterior y eso no es lo que quería, veis, línea azul, está activada, bueno, me parece, me parece, no es exactamente lo que quería, pero vamos a probar, vamos a hacer ese caminito, así un poco rápido, por supuesto esto luego vosotros lo tenéis que trabajar mucho, esto podéis utilizar varias texturas, yo no recomiendo utilizar más de seis texturas, porque entonces en dispositivos modestos se puede notar mucho el rendimiento y lo que me parece es que está, si me acerco, está demasiado repetida, excesivamente repetida y además es muy clarita, entonces voy a aumentar el tiling, veo que no he seleccionado, se me ha olvidado seleccionar el normal map, lo voy a arreglar ahora mismo, eras tú, sí, bueno, normal, veis que ahora está un poquito alto, lo voy a bajar un poco, porque si no se ve como si fuera plástico, es lo malo que tienen los normal, pero veis el relieve que otorga, bueno, pues eso está genial y lo voy a oscurecer subiendo el metallic, recordar que si oscurezco una textura con este slider metallic no va a variar, además tenemos aquí un color especular que podemos elegir que va a dar igual cuál elijamos, porque esto solo se ve en otros flujos de trabajo diferentes, en el universal render pipeline y en el HDR, o sea que es todo lo mismo, lo voy a oscurecer bastante para que se vea más o menos al nivel de las otras texturas y lo que sí aumentaría la metallicidad o el brillo sería este otro slider, smoothness, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo así, voy a hacer una, voy a tener una textura un poquito más oscura, por cierto, si esto lo movéis es en tiempo real, como se actualiza en el motor y lo que voy a hacer ahora es crear una textura exactamente igual, lo que hacíamos antes con el tamaño, pues ahora lo vamos a hacer con la luz, que me parece excesiva, vuelvo a elegir una textura, vuelvo a elegir su normal map, que es este, que por cierto me gusta, está muy bien logrado, le da mucho relieve, voy a volver a bajar el normal map, que ya sé que le va a dar un relieve excesivo, voy a subir el metallic un poquito para que no se vea muy muy clara el tiling, lo voy a dejar en, vamos a ver qué tal se ve con 4, espero que no se vea muy repetido, bajo el tamaño de mi pincel, le bajo un poco la opacidad y empiezo a pintar con esta textura más clara, ¿qué consigo con esto? Pues que teniendo una misma textura, al tener dos tamaños diferentes y dos iluminaciones diferentes, se rompa esa monotenía, se rompa esa repetición, todo quede mucho mucho más bonito, mucho más, menos mecánico, más menos frío, una cosa más orgánica y veis que pues esto ya va dando un poco de vidilla a lo que tenemos, lo mismo podríais hacer por ejemplo con la textura del fondo y antes de darle al play ya para que veamos cómo queda el resultado final, vamos a hacer lo mismo con esta textura, tenía la de las montañas y por no meter muchas texturas, la voy a aprovechar y voy a bajar ese tiling a 2, que es mucho, la voy a aclarar un poco, no, mejor dicho, voy a oscurecer esta un poco, no mucho, un poquito y esta la voy a dejar más clara y con un tamaño más pequeño, quizás sea demasiado pequeño, vamos a ponerle un 4, la otra creo que tenía un 6, esta la dejamos en 6 por 6 y esto la vamos a poner en 4 por 4, a ver si se nota el cambio de tamaño, no se va a notar mucho, vamos a bajarla a 3, esto por supuesto luego tenéis que hacer un montón de pruebas en vuestros proyectos, ver cómo queda y yendo hacia adelante y hacia atrás, pues voy a ir trabajando en algunas zonas, vamos a variar el tamaño de la roca y esto, veis que tengo ahora mismo 4 texturas, hace que todo se vea mucho más orgánico y mucho mejor, a ver qué tal, lo estoy haciendo como veis, no lo hago de forma continua, estoy dejando la roca que se vea como a parches, porque va a quedar muy muy natural, podéis mezclar rocas diferentes, podéis cambiar los normal maps, de hecho vamos a subir un poco el normal para que se vea un poquito más de relieve, no mucho, porque si nos pasamos va a quedar horrible y vamos a darle a play, a ver qué tal se ve esto que hemos hecho, luego por supuesto, veis que las montañas teníamos que haber hecho una textura nueva, si hubiéramos querido evitar eso, obviamente, pero la hemos reutilizado así que las montañas ahora se ven mal, por supuesto, cuando cambiáis una textura, pues esto se va a notar, veis ahora cómo queda, por ejemplo, siendo la misma textura, queda de una forma más orgánica, menos regular, porque a veces las texturas no se aprecia la repetición, pero sí son muy monótonas en cuanto a tamaño y demás, veis que bien queda ahora, bueno, pues con estos pequeños trucos, poniendo 6, 8 texturas, vais a tener un terreno increíble, es cierto que si pasáis a la HDR o HDRV, la HDRP, siempre con las siglas ya me equivoco, la High Definition Render Pipeline, esto se vería con unas reflexiones muy diferentes, con, en fin, sería mucho más completo, pero para hacer una cosa básica, que es lo que yo quiero conseguir en VR, ya se ve muy bien, otra cosa es la iluminación, ahora tenemos una iluminación que está en tiempo real y que no es la mejor, luego podríamos poner, por ejemplo, una niebla volumétrica, podríamos poner, por ejemplo, aquí en la luz, tenemos la luz direccional, podríamos ver si ponemos una niebla, vamos a poner una niebla azulada, a ver qué tal se ve, y esto disimularía un poco las cosas que están de lejos, que no se vería tanto la textura, se vería el relieve, y la silueta, pero no se vería tanto el relieve, a ver qué calcule, veis, ahora cómo se ve el fondo, se ve que hay una montaña, pero no se ve del todo, tenemos como una especie de niebla ambiente, que es, pues lo que ocurre en la naturaleza, que el aire no es que sea del todo invisible, y cuando se ve muy a lo lejos, pues esas cosas quedan disimuladas, se empieza a ver el relieve, y habría muchos ajustes que hacer para que esto quedase bien, pero como manual básico de cómo empezar a poner vuestras texturas, creo que está muy bien, veis que esto va cambiando, por supuesto, tendríamos que elegir un montón de materiales, un montón de recursos, un montón de tipo de iluminación, pero eso lo vais a ver cuando estemos en un proyecto de los que estéis trabajando, que lo vais a ver más en profundidad, y con todos esos truquillos que añaden tanto a un proyecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente, nos hemos alargado un poquito, pero creo que ha merecido la pena, son cosas muy importantes, son la base de cualquier proyecto que hagamos en Unity, ya sabéis, dejadme en los comentarios todo lo que opináis de estos vídeos, todo lo que queráis ver, etc., que yo siempre os leo, aunque no tenga mucho tiempo para contestar a todo el mundo, ya sabéis que dos canales dan mucho trabajo, y sin nada más me voy a despedir de todos vosotros, un fortísimo abrazo, chicas, chicos, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.